Me llamo Miguel Nonay y nos encontramos en Vinaros, en la provincia de Castellón, con silla de ruedas. Nos encontramos en el paraje natural del Bus de la Misericordia. Existen plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida y al lado hemos quedado con nuestra guía turística. Hola, soy Elena, de la empresa Cultural Roots. Bueno, estamos en un lugar muy especial, que es el Goots, y es el lugar habitado más antiguo que Dine Vinaros. ¿Por qué? Pues porque hay allí un yacimiento íbero. Luego viene la época cristiana con el ermitorio y la zona de peregrinación. Y luego tres olivos milenarios, que vamos a ir a ver dos de ellos. Impresionante los olivos milenarios. Nos encontramos en el poblado íbero del Bus de la Misericordia, en Vinaros. Esto da la vivienda de una persona importante. Impresionante. Espero que el paraje natural del Bus de la Misericordia, en Vinaros, os haya gustado tanto como a mí. Soy Miren Lonay, viajero con silla de ruedas. Gracias por acompañarme. Puedes seguir viajando conmigo a través de mis redes sociales y canales de vídeo. Que es bastante curiosa. Que queda interesante.